La evaluación, yo me tomo ya el riesgo el día de hoy, faltando esta semana solamente, de calificar de extraordinario y tendré una calificación última, que creo que la puede superar, porque lo que ha ocurrido hasta ahora es realmente ejemplar. Lo que ha hecho El Salvador, como lo dije en el discurso inaugural, no tiene precedentes, es una proeza. Una cosa es decirlo el día inaugural, cuando tú tienes todo sobre la mesa, y otra cosa es decirlo ya con tantos días de competencia, donde todas las competencias se han hecho, donde hemos tenido sedes de cualquier nivel, cuando no hemos estado aquí, nos movemos aquí y siempre ha estado una solución a la mano, pero muchas veces, no dándose cuenta a muchos, que ha sido en consonancia con la dirección técnica de cada deporte. El ABC de los Juegos se ha estado cumpliendo, la villa, el transporte, las instalaciones, la competencia y la alimentación. Entonces cuando tú tienes esos renglones que se cumplen, lo que ocurre dentro del nivel, eso es el resultado. Y yo les comencé a decir, yo acabo de tener una entrevista, y yo tengo el honor de estar con ustedes, y yo les digo, El Salvador ha cumplido. ¿Por qué? Porque no hay ninguna competencia que se haya dejado de realizar. Y todas se han realizado al nivel y estándar de lo que son los deportes y su dirección técnica. Yo estuve ahí en enero los que estaban arreglando la tierra, y lo levantaron de una manera que yo decía, pero bueno, ¿y cómo que lo van a hacer? Vine con ingeniero y me dijeron que no, y ahí están la gente durmiendo. Hubo una delegación, ustedes saben que cuando se llega a los días pico, los que llegan los colocamos en hoteles, para que los que están ahí que salen, porque la villa es entrar y salir, entrar y salir, pero siempre hay en todos los juegos días pico. Y los que estaban en los hoteles querían ir para la villa. ¿Por qué? Porque ahí está el ambiente, tú te quieres codear con tus atletas, tú quieres vivir la emoción. Entonces, cumpliéndose eso aquí, el susto se me quedó y realmente la villa ha estado a la altura de lo que demandan las circunstancias. Entonces, decide montar unos juegos panamericanos y tiene el 98% para no decir, porque ahora no lo he evaluado, pero está listo para montar unos panamericanos. Eso significa que compitan Brasil, Argentina, Suramérica y el Norte, o sea, Centroamérica y Canadá. Porque tiene las instalaciones. O sea, montar unos juegos panamericanos es el perfón de que el tema técnico esté cubierto. Entonces, en este momento lo tienen. O sea, el montaje que se hizo son de unos juegos que realmente son, si se quiere, trascendentes. ¿Por qué? Bueno, porque tienen el nivel de unos juegos panamericanos y en algunos casos olímpicos. Aquí el nivel que se va a correr en la pista es el mismo que se corrió en Tokio en los Juegos Olímpicos. El karate. El karate se iba a hacer en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Ayer hicimos un comunicado que se va a hacer en la cuna del Mágico González. Estamos cambiando de escenario, ¿verdad? Entonces hay gente que dice, ¿por qué están cambiando de escenario? Eso ha pasado con varios deportes. ¿Por qué se está cambiando? Porque el DTI dice, yo quiero ir ahí. Porque en la cuna del Mágico, que no se está utilizando, crean las condiciones para el público. El aforo en el Ministerio de Relaciones, que no es para eso, es así. Y si tenemos eso, lo cambiamos porque es el miércoles que comienza, mañana o el miércoles. Entonces hicimos un cambio. El que ve eso dice, mira, no estaban listos. Sí, estamos listos. Lo que estamos haciendo, cosa mejor. ¿Y qué es lo que hay que ver aquí? Es decir, que cuando hay una situación en un problema, aparece otro. Por ejemplo, hubo una instalación que se cambió, porque esa instalación iba a terminar muy ajustado. Entonces, alguien dijo, cambiaron porque no estaban listos. No, cambiamos porque no estaban ajustados. Que es igual. Ahora, ¿cuál es la noticia? Que se canceló esa actividad. No. Nos fuimos para Costa Blanca. Y allá el DTI dijo, pero esto es mejor que lo anterior. Entonces, el Salvador siempre te ha brindado una opción. Y por eso es que yo estoy hablando tantos halagos para el Salvador. Ni yo me debo ni me deben. Yo estoy haciendo justo. Excelente pregunta. ¿Por qué? Porque eso se llama el legado. Ahora, los legados son para aprovechar. El Comité Olímpico del Salvador, el INDES, tienen que aprovechar esta circunstancia. Y a partir de ahí, como dijo Yamil Bukele, para los próximos juegos, ya veré esto. Porque cuando usted tiene ese parque de instalaciones, cuando usted tiene todo eso, usted lo que necesita es tener un buen cuerpo de entrenadores. El atleta está motivado y crecer. ¿Cómo queda el Salvador? Con la oportunidad de oro para elevar su nivel de crecimiento deportivo. No olvides suscribirte a este canal para seguir ofreciendo contenido.